Hi, my name is Tali, today I'll be pretending that I'm last with my mouth You wanna see how many people will have this? Nos quisieron frenar, but this time es nuestro This time es nuestro, this time es nuestro Mis luz van a llegar, se merecen esto Merecen esto, se merecen esto Nos quisieron frenar, but this time es nuestro This time es nuestro, this time es nuestro Mis luz van a llegar, se merecen esto Merecen esto, se merecen esto Me tiran pa' arriba, me tiran pa' abajo Todos expertos en bloqueo, he rotado Baja prepotencia y en contra de trabajo Puta, eh, ah, yo del caballo no me bajo Me tiran pa' arriba, me tiran pa' abajo Todos expertos en bloqueo, he rotado Baja prepotencia y en contra de trabajo Puta, eh, ah, yo del caballo no me bajo Y si llegué, me gané, I'm sorry Director de mi movie Solo miro por mi familia, por mi bonita y mis homies Ey, que sabrán ellos de lo que sería vender They wanna kill me because I'm just winning My baby, I'm so clean y no puedo perder Ahora que lo tengo todo Ahora que voy por el oro Ahora que tu bitch me llama Me dice que me ama, me pone, te adoro Déjame reír, que no puedo decirte lo triste que es irme y llevarme el tesoro Pero yo advertí que lo añoro Buscando el anillo, la infroro Me tiran pa' arriba, me tiran pa' abajo Todos expertos en bloqueo, he rotado Baja prepotencia y en contra de trabajo Puta, eh, ah, yo del caballo no me bajo Me tiran pa' arriba, me tiran pa' abajo Todos expertos en bloqueo, he rotado Baja prepotencia y en contra de trabajo Puta, eh, ah, yo del caballo no me bajo Yo no comprendo su fin Porque quiere ver mi fin Siempre comentando sin ir Y dicen menos la cara Me ven y palabras se tragan Por sus acciones nunca pagan Conflictos empiezan, amagan la saga La caga, cagaron y cagarán Porque envidiosos siempre estarán Porque día a día no se cansarán Soy el capitán de mi puto barco Te veo venir y te doy confecha y arco Loco, por naturaleza, no del talco Esto es la mucha, es un girl, yo estoy lleno del palco Igual al lado, tú eres un puto calco Tú eres un puto amalco Ay, bueno, bueno, eso le debe joder Pero bueno, yo decí que de joder Que no te de mí me van a complacer Que no te de mí me van a convencer Soy mi propio ser, yo tengo el poder Con cosas que hacer, sin tiempo de ver Negatividad que quieren ofrecer Toda tu fucking mierda no me va a valer Me tiran pa' arriba, me tiran pa' abajo Todos expertos en bloquear atajos Baja prepotencia y en contra de trabajo Yo del caballo no me bajo Me tiran pa' arriba, me tiran pa' abajo Todos expertos en bloquear atajos Baja prepotencia y en contra de trabajo Yo del caballo no me bajo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.